El gobierno departamental adelanta los análisis en busca de una solución definitiva a la situación que se presenta en el puente Guayabal que une a los municipios de Zarzala y Roldanillo. La estructura será intervenida inicialmente por un ingenio azucarero. Debido a que allí hay un paso permanente de los trenes cañeros, el ingenio acompañó este proceso y va a ser un mantenimiento, una reparación provisional al tema, básicamente donde están estos huecos que vienen interrumpiendo el paso de los vehículos por ahí mismo. También se ha generado una restricción para el tráfico. El secretario de infraestructura del Valle del Cauca explicó que ya se cuenta con los diseños para repotenciar el puente, pero se busca la fuente de financiación. Ya el ingenio Río Paila entregó los diseños, estamos haciendo el ajuste del presupuesto para saber realmente el valor definitivo y buscando los recursos para hacer la intervención ya definitiva del mismo para que tenga todas las garantías y se pueda permitir el paso de toda clase de vehículos. Será necesario implementar medidas para regular el paso de los vehículos. Puentes que en su momento cuando se construyeron tienen un peso permitido para paso por allí, eso también se va a regular de tal manera pues de que el arreglo que se haga pues cumpla con las especificaciones técnicas para el mismo y también para el paso de esos vehículos. De otra parte el secretario de infraestructura aclaró que corresponde al municipio de Sevilla la recuperación del puente Totoro que comunica al casco urbano con cuatro de sus veredas.